... ... ... ... Largaron la séptima prueba del programa sobre la distancia de 1200 metros. Rápidamente trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El campeonato número 8 estirando por medio de ventaja sobre el 1. Muy cerca del 2 por dentro. Muy cerca viene avanzando el número 3 a medio cuerpo. Este el 10 por la octava de la cancha. A medio cuerpo el número 14. muy cerca del 13, a dos cuerpos viene avanzando el 11, a varios cuerpos quedaron por el lado exterior de la pista, el 9 junto al 6, muy cerca del 4, lejos desconectados, el número 5 cierra la marcha, ya están en la señal de marcatoria de los 700 metros en este instante, el 8 por fuera, el 2 por dentro disputa la primera ubicación, a dos cuerpos y medio viene avanzando el 1, medio cuerpo este lo va a ser competidor, número 3, muy cerca del 14 por el lado exterior de la pista, por dentro quedó el número 11, a dos cuerpos viene avanzando el 10, a dos cuerpos este lo va a ser competidor, número 13, muy cerca el 9, más atrás el 6 y el 4 que cierra la marcha, ahora lejos el 5, cerrando la línea, ingresan en el tiro derecho final, 400 metros para el disco y el 8 se mantiene al frente de la carrera, le ve la ventaja sobre el 1 que por fuera alcanza el puntero, lo propio es el 11 por el lado exterior de la pista, más atrás viene avanzando el competidor número 10, luego lo hacen el 9, el 14, el 3, 200 metros finales, el 11 por el lado interior de la cancha, alcanzó la delantera estirando 4 cuerpos de ventaja sobre el competidor número 8, muy cerca el 1 por el lado exterior de la pista, más atrás viene avanzando el 10 y el 9, 50 metros finales, 11 marcando el camino con la ventaja sobre el 1 y el 8, van a cruzar el disco, 11 manteniendo la ventaja sobre el 1, más atrás el 8 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!